Hola amigos de YouTube, por acá les saluda su colega Pablo Fraga Dinogamer, hoy seguimos con el juego Tropico 4 Modern Times, para eso vamos a darle continuar. Bueno, en el video anterior ya hemos construido una misión que era la armería, una fábrica de arma mejor dicho, y nos pedían construir una nueva armería, que ya están terminándola, como ven, y nos darán como recompensa dos generales que vendrían lógicamente a ocupar esta armería, ahí está construida. Ahora que está lista nuestra fábrica de armas excelencia, tenemos que construir nuevos puestos de guardia. Entonces dice que una vez más, tanto los Estados Unidos como la URSS han ampliado sus propuestas de ayuda. Tenga en cuenta que una posición neutral calmará las tensiones políticas en la región. Construir tres nuevos puestos de guardia. Aceptar la ayuda de Estados Unidos, dice que menos 33% del precio de construcción y más 5 relaciones con Estados Unidos. Aceptar la ayuda de la URSS, más 10% de exportación de armas, más 5 relaciones con la URSS, y no necesitamos la ayuda, más un DEFCON, que nos montaríamos entonces en 5. Bueno, vamos a hacerle caso a nuestro amigo penúltimo, que es nuestro consejero. Como él decía, para calmar las tensiones políticas en la región, vamos mejor a no necesitamos ninguna ayuda. Presidente, construir nuevos puestos de guardia, nos permitirá contratar más soldados. Perfecto, construí tres nuevos puestos de guardia. Objetivo alcanzado. Y bueno, me imagino que cuando vengan buques nos ven los oficiales que nos han comprometido. Si no, vamos a construir, ahora que tenemos dinero, puestos de guardia. Dice que son tres. Y ya, necesitamos dos generales más. Si, esto es por cada general puestos de guardia. Vamos a poner aquí sobre plano, en Educación y Medios de Comunicación y Medios de Comunicación, la Universidad, para producir universitarios, aquí está perfecto. Aprovechamos ese espacio, vamos a poner algunas plantas ornamentales por aquí. Ok, aquí ya no cabe, y por el lado casi cabe algo. Aquí, aquí, y aquí. Aquí en el medio creo que ya no cabe nada. Entonces, ahí está perfecto. Vamos a ver qué más podemos hacer. Seguimos revisando. Ocio, ya revisamos ya. Gobierno. Tenemos consulado. El ministerio. Nos falta que está aquí atrás. Está en proceso de construcción. Ahora, si quieres hacer algo, hazlo tú mismo. Que más, Educación, tenemos ya estos tres cubiertos, por ahora. Después podemos poner más escuelas, según nos permita el presupuesto. Alimentación, muellas de pescadores, mercado. Mercado, puedes poner otro, pero para acá, que no hay. Para que abastezca de alimento a los ciudadanos que viven del lado, acá. Aquí está bien. Tenemos estas granjas, que es de maíz. Vamos a darle también prioridad. Habíamos puesto... Bueno, por aquí no era. Era... Me perdí. Ah, en esta calle principal de acá. Correcto. Teníamos estos ranchos, ya, donde los ponemos a construir. Ok, ya todas las minas están produciendo. Igual podemos... Presidente, hay una seria crisis que cobra cada vez mayor importancia en Europa. Me temo que la guerra será inevitable. Entonces dice, los Estados Unidos han iniciado la construcción de instalaciones de misiles en varios países europeos. Estos ICBM están amenazando los territorios soviéticos. La URSS, seguro que responderá a esta amenaza. Puede que hasta intenten atacar primero y desencadenar una nueva guerra mundial. Estoy seguro de que los americanos reducirán su DEFCON. Cuando sus bases de misiles estén listas, en seis meses, habrá que estar preparados. Madre mía. Y nada, que son noticias malas para el juego. Esto no es fácil. Y yo me voy mejorando la ciudad y aquello cayendo se da. Bueno, vamos a ver si por aquí podemos poner otro edificio de vivienda. Bueno, cuando llegué aquí podemos poner tanques de almacenamiento presurizados, puesto de acceso restringido. Bueno, eso lo ponemos después porque estamos en 7.000 de presupuesto. Acá nos espera unos ingresos de 24.000 y un caquero se aproxima al muelle. Ah, que bueno también a este edificio de vivienda. Miren esto, que cantidad de misiones y de subvenciones. Que horror. Si no se puede, no se puede, no se puede. Cuatro nuevos expertos de los extranjeros llegaron. Ya ocuparon las dos plazas que habían aquí los generales. Vamos a ser nuevos inmigrantes. Esos son profesionales. Como ven aquí ocuparon también las plazas de la fábrica de armas. Ya, al fin, ya vamos a producir armas que eso va a mejorar la economía. Sabemos que las armas son malas. Bueno, las armas no, son las que las emplean. Las armas, por si no, no hacen nada así a quien no les jala el gatillo. Entonces, seguimos procurando. Bueno, el ministerio ya está listo. Perfecto. Aquí está. Vamos a ver si podemos contratar. Excepcional, medio alto, medio alto, medio alto, bajo, medio bajo. Este está mejor. De economía, de educación. Excepcional, excepcional, medio alto. Excepcional, medio alto, medio bajo. Medio bajo, excepcional. Vamos a quedarnos con este primero. Asuntos exteriores. Excepcional, medio bajo, medio alto. Medio alto, bajo, medio bajo. Medio bajo, coraje. Ah, está bien. Este puede ser. Excepcional, inteligencia. Siempre miramos la inteligencia. El coraje y el liderazgo van también de la mano, pero aquí está perfecto, mira. Entonces, de defensa, medio bajo, excepcional, medio bajo, excepcional, medio alto, medio alto, alto, medio alto y alto. Medio alto, creo que este está medio alto y alto. Este está mejor. Es de defensa. Bueno, tenemos a todos. Los rebeldes están lanzando un ataque mientras hablo, señor. ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Qué horror! Así no puedo levantar cabezas. A ver para dónde es que van los rebeldes. Bueno, tengo 20 contra 4. Pero bueno, aún así no me gusta perder tropas ni nada. Por gusto. Y las tropas enemigas están aquí. Aquí hay un levantamiento armado. Ahí se lo echaron. Y nos queda uno solo que viene para allá. ¡Espentacular! Bueno, solo tuvimos una pérdida. ¡Una victoria decisiva para nuestros valientes soldados, comandante! Perfecto. Pues el DEFCON volvió a bajar. Y bueno, tenemos ya 36.000. Habíamos dicho que una vez llegada íbamos a construir la base militar. Vamos a ponerla de frente. Para acá. Aquí. Le damos prioridad alta. Y bueno, aquí abajo están produciendo... O nada. No están produciendo nada todavía. Bueno, la minja que iban a atacar estaba por aquí atrás. No me acuerdo ni cuál fue. No sé si fue esta. Bueno. Vamos a poner si acaso... Mejor lo ponemos acá. Los puestos de guardia. Este es lo más cerca posible de aquí del palacio. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos poner más puestos de guardia. Ya no los habitaron. Aquí damos un espacio. Otro. Y bueno. Lo camuflamos con algunos árboles. Podemos poner un parque. Este que tiene bancos. Y buscamos árboles. Y aquí. Y aquí. Y por el lado de acá también ponemos algunos. Defcon caerá en un mes. Vamos a la cumbre de nuevo. Para 5 mil. Subimos a 4. Y aquí volvemos a darle a 7500. Y estamos en 5. Construir puestos de guardias. Pusimos uno ya se construyó. Otro está en camino. Y bueno. Ya no me da. Para poner otro. Aquí. En unos dos meses se acerca. Un buque. Carguero. Vamos a ver que están. Haciéndolo. Constructor. Ah bueno. Este edificio. De vivienda. Gracias a mis incansables esfuerzos. Los Estados Unidos y la URSS. Han llegado a un impas. En Europa. Las bases de interas americanas. Y en Europa. Están listas. La URSS. Ha reunido a su ejército. Junto a las fronteras. Ninguna de las dos superpotencias. Quiere ser la primera. Están en actual. Pero están en el nivel de alerta máximo. Cualquier otro conflicto. Puede incitarles. A iniciar. Una nueva guerra. El DEFCON. Ha caído a dos. Con lo cual que subía a cinco. Porque nos decían. Que si llegábamos a uno. Perdíamos el juego. Así que. Bajó a tres. Bien. Y con lo que cuesta. Con el cada de ellos. Ya ustedes vieron ya. Siete mil este último viaje. Que abuso. Así no se muere. Bueno. Nos volvieron a dar. Un presupuesto. Ayuda humanitaria. Bueno. Ayuda financiera. Vamos. Ahí se hacemos. Vamos a caer aquí. Vamos a poner unos parques. Unos jardines. Aquellos cayéndose casi a. O me voy poniendo aquí. Parque. Vamos a poner fuentes. Unos árboles. Este ha recicado. Aquí un poco. Y por aquí. Ya no cabe. No me dejan ponerlo. Bueno. Por aquel lado. Vamos a poner. Dos marx. Y bueno. Se ve súper bien. Bien bonito. Bien bonito. Vamos a ver qué es lo que están haciendo los constructores. Que se vea que se quedan. Bueno. Están descansando. Va a ser militero. Entonces. Ya vienen por aquí. Bueno. Bueno. Vamos a ver qué es lo que está haciendo los constructores. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Donde más. Aquí también hay algo de polución. Y bueno. Llegó el puke. Carguero. 14.000. Muy poco a la exportación. Llegaron 11 nuevos inmigrantes. Eso van a ocupar plazas. Que estén vacías. No sé cuáles serán. Quizás aquí. Bueno. Como son especialistas. Poco a poco van ocupando lugares. Bueno. Construyeron ya la. La fábrica. La fábrica no. La base militar. El respeto va por 76. El DEFCON está en 3. No hace falta que un estibador empiece. Para cargar las mercancías. Para su exportación. Y aquí la producción. Todavía no hay producción de ningún tipo. Aquí también podemos poner aquí un edificio. De vivienda. Vamos a verlo por aquí. Para que toda esta gente que viven. Que trabajan aquí cercano. Vayan a. A pernoctar en este edificio. Y eliminamos esas chabolas de acá. La inseguridad. Claro. Como hay tantas chabolas aquí. El índice de. De posibles delincuentes. Crece. ¿No? Esto está produciendo. Si. Tiene materias primas. Faltan bienes elaborados aún. Pero bueno. Poco a poco. Vamos a ver que están haciendo los constructores. Aquí ya terminamos de construir. Magnífico. Y aquí hay generales. Vamos a ver si podemos poner. Todavía no nos dejan poner el otro. Bueno. 22.000 es mejor que nada. Bueno. Nos habíamos quedado en alimentación. Pusimos este mercado por allá. Viveros. Plantación. Ok. Vamos a seguir. Industria. Cerradero. Fábrica de muebles. La cerrada no la vamos a poner todavía. Porque bueno. Acabamos de ver que no están. Prácticamente produciendo. Nada. Estaba ha sido los bienes elaborados. Entonces sería. Por gusto poner. La industria de muebles. Destilería de ron. Déjame ver si están produciendo azúcar. Sí. Ya están produciendo bastante azúcar. Entonces. Es un buen momento. Bueno. Nos cuesta. 20.000 en total. Vamos a desbloquear primero. O a comprar los planos. Como dice aquí. Y la dejamos. Ahí. Pendiente. En otro momento. Cuando venga otro carguero. La ponemos. La fábrica de joyas. Carísima también. 8.000. Tenemos oro. Recuerden que está que trae. La mina. Esta es la mina de oro. Aún no tenemos electricidad. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Pum, pum. Vamos. Otra cumbre pan caribeña. Me encantan las cumbres divinas. 10.000. Nos quedamos en 3.000. De presupuesto. En unos 4 meses. Llegaría. Otro carguero. Esperemos que. Ya que hay bienes elaborados. Son esos sacos. Aunque nos dice aquí nada de bienes elaborados. Ah, no. Al revés. Aquí van los bienes elaborados. Esto es materia prima. Bueno, bueno, bueno. Todo fluye. Todo anda. Ya hay generales aquí. Vamos a ver si. Ahora si tenemos el puesto de guardia. Vamos a poner el otro aquí atrás. De frente para acá. Como este. Aquí. Y damos a darle prioridad. Hacemos una pequeña calle. Ok. Ponemos árboles. Aunque hayamos quitado algunos que habían aquí. Pero bueno. Así está mejor. Calma. El presidente ha llegado. Bueno. Realmente en esta área. Deberíamos poner también. ¿Cómo se llama esto? Un garaje. Vamos a intentar ponerlo después aquí. Porque ahora si estamos en números rojos. La escuela ya la estamos construyendo. La universidad en este caso. Bueno. Ya hay estudiantes. Que una vez que se gradúen. Pasarían a las universidades. Pasarían. Pasarían. Como técnicos. En otras especialidades. Ahora se quedó vacío. El mercado de este de acá. Esto no es fácil. Si no es uno. El otro. Así no se puede ir. Aquí. Perdón. Vamos a poner algunos. Bueno. Aquí no cabe nada. Así que vamos a quedarnos por ahora. Suficientes preparativos. Presidente. Ha llegado la hora de aumentar el tamaño de nuestro ejército permanente. Como cabía esperar. Los Estados Unidos y la URSS. Se han ofrecido a ayudarnos una vez más. Mi consejo sin embargo. Es que si realmente queremos que Trópico sea una potencia caribeña. Fuerte e independiente. Debemos evitar a las superpotencias. Y su influencia. Tener 20 soldados en la isla. Entonces no necesitamos ninguna ayuda de ellos. Vamos a. Y ganamos un DEFCON. Nos montaríamos en 5. Presidente. Debemos aumentar el tamaño de nuestro ejército. Al menos a 20 soldados. Ok. Entonces si cumplimos. Bueno. Ya llegamos a 5. Tenemos 14 soldados. Necesitamos. 6 soldados más. Me imagino que entre soldados. Generales. Bueno. No tenemos dinero para contratar a más nadie. Gobierno. El puesto de guardia ya no nos dejan. No hay suficientes generales. Un ciudadano se ha convertido en delincuente. Vamos a buscarlo. Aquí está de nuevo la. Otra dama. Y vamos a detenerla. Bueno. Ya la universidad está casi casi lista. Falta ya poquito. ¿Qué asunto requiere la atención presidencial? Están construyendo. La escuela. Bueno. Acabo de llegar a un buque. Me carga. 42.000. Perfecto. Bien. Bueno. Marqué. Es que me puse rápido al inicio. Como les comenté. Al inicio de este juego. De poner siempre. Campamentos madereros. Minas. Y granjas. El excedente. Se va para el puerto. Y eso se vende. Lista la universidad. Ya cumplimos con esta parte. Vamos a ver que más les había comentado. Ah. La fábrica de ron. Destilería. 15.000. Con sus ojos cerrados. Rápido. Y ponerla. Bueno. Allá no. Porque vamos a ocupar entonces esas siembras. Vamos a ponerlo del lado acá. Aquí está. Perfecto. Vamos a darle prioridad. Y ponemos un garaje. Como habíamos comentado. Por aquí. Como ven el dinero. Para abajo. Se va como agua. Claro. Aquí falta. Un universitario. Para que dé clases. Aquí hay otro delincuente. Bueno. Dos. Buenas tardes. Ella. Y tenemos a Ana. Una gran preocupación. Se ha apoderado de mí. Al ver como el resto de Trópico. Exige urgentemente elecciones cada vez. Es evidente que usted debería gobernarnos a todos. Y celebrar elecciones es como preguntar a sus perros si les gusta a su amo. Ok. Tenemos otro delincuente. Que es este que tiene unas gafas. Y es medio calvito. Bueno. No se ofendan las personas que carecen de pelo. Pero bueno. El icono de este muñeco es así. ¡Excelencia! Dictamos la orden. Le construyeron el vertedero. Mejoramos aquí la incineradora. Acá tenemos investigación de armas. Vamos a leer prioridad a esto. Investigación de armas. ¿Qué será esto? Para ser competitivos en el comercio de armas, tenemos que ofrecer el producto más actualizado. Excelencia. Dice que actualmente nuestras armas se hallan al nivel de la tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Debemos desarrollar armas nuevas y mejores. Si construye para ello una academia de ciencias, podemos aumentar nuestros precios de exportación de armas y maximizar los beneficios. El futuro comienza hoy presidente. Tener una academia de ciencias y ganamos 10% de precio de exportación de armas. Vamos a aceptar. Y vamos a enfocarnos en construir una academia de ciencias. Y eso está. Gobierno, academia, creo que están aquí. Academia de ciencias, cuesta 7.500. Bueno, vamos a dejarlas pendientes por ahora. Hasta que nos llegue otro carguero. Dice que es menos de un mes, está aquí. Se nos avecinan también elecciones. Como están viendo, siempre está saliendo un cartel. Y ahora mismo, penúltimo, nos acabo de decir que la gente está pidiendo elecciones. Bueno, bueno, bueno. Deben estar a construir este carácter. A ver si tenemos aquí bienes elaborados. Perfecto. Estos se van a vender. Buenísimo. Buen precio. Vamos a poner una oficina de transportistas. Vamos a cerrar esta calle. Y le damos prioridad. A ver, igual ustedes pueden construirlo ya. ¿Ves? Pero tiene un coste de 2.500. En este caso, este es el garaje. Si quieren construir la oficina de transportistas ahora mismo, pagan 2.000. Mientras tengan presupuesto. El que quiera lo puede hacer. En mi caso, yo lo que hago es esperar a que los constructores hagan su trabajo. Y nada, esperen. Ahora están construyendo la destilería de arroz. Uy, están a terminarla. Qué bueno. Esto nos va a dar muy buenos beneficios. ¿Qué quieren? Tengo que gobernar un país. Muy buenos beneficios nos va a dar esta destilería. Bueno, vamos a ver si ponemos algo decorativo por aquí. Ya el tiempo se nos está acabando. Unos árboles rapiditos. Aquí están. En la hoja también. Creo que este cabía aquí. Sí, aquí hubo. Y este por aquí. Perfecto. Sí, porque la calle está justo al frente. Bueno amigos. Muchas gracias por haberme acompañado durante este tiempo. Si no se han suscrito, los invito a suscribirse a mi canal. Dejar su like. Opinar. Los invito también a pasarse por mi canal. Ya que tengo otros videos de otros juegos que quizás puedan serle de interés. Acá se llevan un delincuente. Así que, muchas gracias. Y hasta luego.